Castilla y León es la comunidad con menos obesidad, especialmente entre las mujeres. Aún así, un 13% de los adultos tiene este problema, un 52% si se suma el sobrepeso. La cifra es muy similar en el resto del país y aumentando. Con retrospectiva de hace 20 años, las tasas de obesidad se han duplicado. La Fundación Gaspar Casal ha dimensionado la obesidad en España. Considera que es una epidemia y reclama que la Administración la reconozca como una enfermedad crónica para evitar discriminaciones. La lista de espera para cirugía bariátrica supera el año y se estima que hay unos 11.000 pacientes en espera en estos momentos. Esto es discriminatorio. Este reconocimiento debe incluir la financiación de los fármacos que hoy suponen unos 280 euros mensuales y el desarrollo de unidades multidisciplinares como la que existe en Castilla y León, la única experiencia nacional. Lo ideal sería que la atención primaria española, en general, tendiese a crear estos equipos, por supuesto, y que luego ya desde atención primaria se derivase a atención especializada. Supondría además un ahorro. Hoy el sobrecoste de los problemas de salud relacionados con la obesidad alcanzan los 2.000 millones de euros.